Hola gente, yo soy Gonzalo Salva y venimos con un nuevo video Bueno, hoy vamos a hacer para todas ustedes que quieren saber Cómo maquillarse como Lali Espósito y el perro que ladra Que ustedes saben que yo soy fanática, admiradora, número one de Lali Así que este es el look que voy a tratar de recrear Va a estar acá, o por acá, o por acá, no sé por a dónde, pero va a estar acá Y el maquillaje va a ser el de esta foto de acá Esto es muy natural, muy sentido Pero ustedes ya saben que el contorno hacia acá de la nariz así También voy a tener que broncear acá Bueno, ahora lo van a seguir viendo, así que empezamos Y me la humecto con esto de psiquiatría que ya lo dije en mi otro video Pero lo que pasa es que me pongo muy poquito porque esto me deja la cara demasiado brillosa Y la verdad que no quiero salir a la calle con un sartén en la jeta Así que esto lo vamos a aplicar, pero muy poquitito Por ejemplo, acá, acá y acá Y no se olviden de los ojos porque también si no, la sombra se le va a caer a la mierda Bueno, ahora que se nos ha secado, me puse un... Ustedes agarran un plazo de cinta, la cortan a la mitad y se le ponen acá Esto va a hacer que cuando nos hagamos el delineado nos salga perfecto Y cuando nos pongamos sombras, que nos vamos a poner unas sombras muy neutras Porque en la foto vieron que está muy neutra No se nos corra para abajo y nos quede así como decir Me maquilló Me maquilló Maru Venancio, es la maquilladora de Lari Ahora vamos a empezar con una sombrita marrón Con los costados de los ojos así, para darle un poquito de profundidad Como ustedes ya saben, hay que darle profundidad Y después vamos a empezar por acá y acá, ok Ya, pasarla por todo el ojo así Y la vamos a aplicar en las áreas centrales de acá Y ahora con un delineador de My Maybelline Studio Vamos a agarrar y con una brochita de esta vamos a agarrar un poquito de productito Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, 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 chiqui Y el delineado perfecto, ok Ahora lo que vamos a proceder es a retirar la cinta de scotch Mira, el delineado como que ya queda súper en punta Nada de prolijo Bueno, un poquito de prolijo Disculpenme lo del delineado Pero lo que pasa es que le tengo que agarrar la mano al delineador Por ahora vamos aprendiendo a pocos Ustedes saben que nos aprende de golpe Bueno, ahora lo que seguimos va a ser En ponernos una base De cara Y la voy a mezclar con un poquito de esta que es más oscura Porque no es de mi tono de piel Y la verdad que como estamos en el país no hay plata para comprarse Ahora con una esponjita humedecida Ustedes saben que esta esponjita la tienen que humedecer Vamos a difuminar y difuminar Ahora sí Llegó la parte en la que va a definir el look de Lali Que va a ser un contorneador Está todo rascateado porque no me difumina Y vamos a empezar de a poquito Con... Haciendo así Vamos a subir para arriba Ustedes saben que hay que investigar Espingar la nariz porque Dios me dio la de Carlos Alberto y yo quiero tener la de Lali Espósito Así que hay que, con un poquitito de contorneador, nos ponemos a los costados de la nariz Y miren, Pampita, quien te conoce Ahora, otra vez, vamos a colocar acá un poquitito de... Corrector de ojeras porque me quedó demasiado claro, me da demasiado oscuro Ahí estoy con las pestañas, ¿saben qué divinas? Obvio que estas pestañas no usan Lali, pero son las más parecidas que tengo Y ya me delineé en la parte de abajo y me puse rimel en la parte de abajo No se olviden porque eso es muy clave de Lali porque ya Lali... Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sobresalir con el delineador de labios un poquitito Un poquitito, mucho si puede ser Porque ya saben que labios tiene los oscuros Dame labios, ¿ok? Que olor de culo que tienes tu labial, la cancha de la... Bueno chicos, este sería el resultado final Puede ser para una fiesta de disfraces o lo que sea Pero miren, acá me puse un poquitito de onciador Esta es la peluca que yo les dije que es un poco parecía, nada que era la peluca Porque esta es una peluca de cotillón, nada que ver Pero es como para un disfrazo me iría disfrazado hacia un lugar Tipo, ¿de qué vas a dar al espósito? Miren acá lo que es estas curvas Lo que es este taco, aguja Muy divina Y ahora vengo con la otra peluca, ¿ok? Bueno, gracias a todos por mirar Espero que les haya gustado este video Comentenme, escribanme por las redes sociales Instagram, más que nada que estoy reactiva en Instagram Que videos quieren de verdad, de maquillaje, de skate, de lo que sea que yo se los hago Este me lo pidieron un montón que es un maquillaje desplazado al espósito Espero que les haya gustado A mí me gustó con las dos pelucas Pero esta me gustó más porque es la que tengo más, menos bañada que la otra Está menos bañada Pero para un... No sé, yo lo usaría esta como para salir para la calle Pero la otra no sé Bueno, espero que les haya gustado el video Gracias por mirar Así que gracias a todos por mirar este video Y nos vemos en el próximo video Chau ¡Los quiero! Chau